Aztec Wolf, proclamado por él mismo como el mejor youtuber del mismo juego que él mató, Gears of War, teniendo millones de visitas con Fortnite, muy querido en estas dos comunidades, hoy en día está tocando fondo. En el año 2019, este youtuber trastornado amante del cannabis y con mente de tiburón, ocasionó el colapso total y mediático de un videojuego en su pleno apogeo, dándole un shadow ban a toda la franquicia, insultaba fuerte y constantemente a los desarrolladores del mismo, hostigó y acosó a todos los creadores de contenido que hacían videos alrededor del juego de pederastas y pedófilos, causando el declive de sus canales y con ello, sus carreras. Y por si fuera poco, a la par se lucró con eso, ganando una gran cifra de dinero, una controversia que involucró a muchos creadores de contenido. No es broma, hay una cantidad de exagerada en esta polémica, en la que él solo fue el portavoz. Voy a dejar claro que no me gusta hacer este tipo de videos, ya que considero que no me representan. Yo soy un pan de dios, es broma. Me encantan. Hola a todos preciosos, depresivos e individuos efímeros de este canal, espero estén genial, soy Cyrax Desvelado, trayéndoles un nuevo video, en el que les relataré el gran pedo que se originó en esta bella comunidad, llena de gente humilde. Soy el único, al día de hoy soy el único streamer que ofrece calidad, jugabilidad y control chingontísimo, y soy el que menos apoya, hijos de su puta madre. Y bondadosa. Hola mi amor, te voy a pisar, hijo de p***, güey. Te voy a pisar. Así que démosle play a esta shit. Yo saqué mi Xbox One Pad en el Endra, güey. Hijo de su p*** madre, el peor error que he cometido. Me embargaron. Yo soy así, la verdad, si tú no me quieres en tu juego, jódete. Hay más y mejores juegos que Gears. Bien, presión, regresa a Gears. Bueno, manda un listo para abrir mis packs, porque... ¿Cómo hablas de tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Construyendo iglesias? Cabato, relájate un chingo, no por... Siña de su p*** madre, todos, 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 de Kualichon, Gil, sus padres, dame huevos, hijos de su p*** madre, los youtubers. Coto, ese güey no va a querer llamada. Si hablo con él es para tratarlo de un p***. Obviamente te voy a recomendar que juegues, que... Posiblemente este video tenga demasiados dislikes, por los fans de las personas en cuestión. Así que para contrarrestar esa lluvia de hate, me gustaría pedirles que dejen su like en este momento, y comenten lo que se les venga en gana. Solo para que no me bajen el video, ¿cómo pasó con el de Piyotai? Y de paso, ¡suscríbanse! En internet, cada persona alcanza la locura en un determinado tiempo. Más aún si llevas creando contenido durante más de una década. Tal es el caso de Osvaldo Carnoso. Nunca supe cómo se decía. Mejor conocido como AztecWolf, un youtuber barra posible streamer, porque hace mucho tiempo que no hace directos. Mexicano que a la fecha de este video tiene 1.49 millones de suscriptores. Una cantidad exorbitante. Cifra la que llegó poco a poco realizando videos desde el año 2012. Subiendo contenido variado, mayormente de juegos como Gears of War, siendo esta su saga favorita. Y realizar chistes alusivos a la marihuana, sustancia que gustaba de consumir. Rápidamente logró la meta de los 100k de suscriptores. Y al mismo tiempo, se anunció el juego que impulsaría su carrera aún más. Gears of War 4. Debido a la gran popularidad que estaba generando este videojuego, The Collision, el estudio que desarrolló el juego, abrió un programa conocido como la The Collision Army, en el cual Aztec no dudó en aplicar para estar dentro. Programa al cual constaba de dos niveles. En el primero, les otorgaban escasos beneficios. Esos si cumplían con los estándares necesarios. En los cuales se encontraban crear contenido del juego y tener una mínima cifra de suscriptores o seguidores. En el segundo nivel, ya te consideraban como partner de The Collision, al mostrar tu desempeño en la causa. Y te daban más y mejores recompensas, pero no monetarias. Uno que otro regalo nada más. Y claro, él fue uno de los primeros en alcanzar el nivel 2. En este punto, su popularidad se disparó, gracias a su personalidad hiperactiva. Y animaciones que para la fecha en la que lo subía, nadie lo hacía. Era bastante divertido ver cómo revelaba supuestos easter eggs geniales en el juego. Como la Corsair. El Brumac flotante. Y Marcus Petetiao. Entre otros cuantos. A los esports del juego les estaba yendo bastante bien, teniendo una creciente audiencia de fanáticos del competitivo cada día, en los cuales me incluía. Fue así que en un determinado momento en el 2017, se llevaría a cabo la Pro Circuit en la Ciudad de México. A la cual asistirían muchos youtubers del ámbito, tales como MK Krauser, Spark, MK Melesio, el Gamer Wicho, Gunner, Blen Freshen y Money WTF. Esta última reciente ex de Lobo Aesthetic. El cual, al enterarse que iría a esta chica, no la pensó dos veces en ir. Yo al verlo, al principio me asusté. No sabía cuánto tiempo le quedaba la bomba para que detonara. Pero como las personas en ese lugar se estaban tomando fotos con él, me cago. Ahí supe que era un marihuana. Ya traje la buena mierda, papu. Sin embargo, en ese evento se desataría la primera red flag en todos los presentes. Cuando Aesthetic, por algún motivo, estaba persiguiendo e incluso acosando a Money WTF. Siendo que esta, sollozando, no quería que se le acercase. Pero Money empezó a gritar así como es. ¡Déjame, déjame, suéltame, suéltame, suéltame! Solo quiero hablar, solo quiero hablar, solo quiero hablar. Iba atrás de ella, güey. Y la morra como que alterada, güey. Como que queriendo llorar. ¡No quiero hablar contigo ya, no! ¡Déjame en paz, déjame en paz! Minutos después dejó de insistirle, pero quedó un ambiente muy tenso en aquel lugar. Esto a Osvaldo le fue afectando, ya que a la semana subió un video en el cual refería a estar teniendo un problema mental. El síndrome de Othello, por el cual se iba a internar. Creo que era el síndrome de Othello, un pedo así. Tenía síndrome de Othello, ahí pueden investigar qué es. Es un trastorno delirante, celotípico, con ideas de engaño e infidelidad. Una especie de paranoia. Indistintamente, también se encontraba alejándose cada vez más de la comunidad que construyó con Gears of War. Pero poco después de este acontecimiento, saldría Fortnite al mercado, con su nuevo modo Battle Royale, el cual estaba creciendo como espuma. Y con él, su canal también. En ese momento, su feed de YouTube dio un giro de 180 grados, y pasaría de subir y streamear variedad, a única y exclusivamente videos sobre albañilería. Por varios meses. No obstante, en ese lapso de tiempo, The Collection renovaría el contrato de Partners, así como el de ARMY. Esto debido a la próxima salida de Gears 5, lo que les daría más beneficios a los asociados. Sin embargo, a los que no estuvieran activos subiendo contenido de Gears of War, de una patada los sacarían del programa. Aunque en teoría, sacaron a todos para mandarles de nuevo el contrato por correo, para seguir dentro. Esto, Aztec Wolf, lo vio como un ataque directo del estudio hacia él, creyendo que era personal. Y en realidad, no sé por qué. No quiere ir acá, marihuanita, 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 coquita, coquita, lsd, hongos, eeeeh. Pero a pesar de que sí le llegó el correo y lo leyó, decidió tomar una postura todo menos asertiva. Comenzando su contienda en contra del estudio. Y de igual manera, iniciaría su hate hacia Rod Ferguson, uno de los pilares de Gears. Ese día, algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Para que sepan, los de Coalition me enviaron un correo. ¡Wow! ¡Uh! ¡Muy divertido! Que querían ahí que les mandara mi canal ahí para promocionar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! Los mismos que me corrieron desde Coalition hace un año, ya me quieren de vuelta. No, yo voy a seguir subiendo Gears of War, porque yo quiero subir Gears of War, porque me gusta el juego. Pero, eh, no lo voy a subir porque le falte saliva a los zapatos de nadie. Es todo lo que tengo que decir de Gears of War. El juego es muy bueno, me gusta jugarlo, lo voy a seguir jugando. El estudio es una basura y toman decisiones estúpidas que no tienen nada que ver con la comunidad. Así que... ¡Maldito Rod Ferguson! Qué bueno que ya se dejó de rascar los huevos y prendió los servidores. Esto claramente demuestra que Gears of War 5 es una caca. Nos anunciamos que Gears 5 es solo el 10 de septiembre. Va a costar 1800 barros porque no tenemos ni idea de qué hacer con este juego. Así que solo se nos ocurrió seguir robando a los fans que les gusta comprar basura solo por ser Gears of War. Fui un trailer bien chaquetero de Kate en un viaje de ácido para que los famos chaquetos se la chaqueteen. No obstante, este hate escaló cuando a los partners de The Collection les pagaron un viaje hacia Vancouver, Canadá, para probar Gears 5 el mes de agosto en las oficinas donde lo estaban desarrollando. Viaje que se perdió por no renovar el contrato, rechazando la oferta que le habían enviado con anterioridad. Una muy mala decisión, perdiendo así los beneficios que ello conllevaba. Cómo poder llevarse el juego físico de ese viaje y subir su contenido a YouTube días antes de la salida oficial. Sin embargo, un YouTuber ajeno a la comunidad de Gears, siendo más bien creador de contenido de Halo, a Tom y Jorge, bendiciones al papu, que se mejore. ¿Quién sabe de dónde sacó una copia del juego, pero le empezó a streamear a la verga? Básicamente, le dijo a los partners que tanto se quejaban de él que... ¡Cállese a la verga, picho burroso! Provocando que fueran a quejarse con The Collection. Y estos les permitieran liberar todo el contenido que ya tenían grabado. Y que el estudio ya no le haría lloros. Coaccionando que todos y cada uno de los partners subieran la campaña en masa. Con miniaturas, vaya que llamativas. En resumidas cuentas, spoilearon toda la campaña con unas simples imágenes para atraer la atención del público. Agradecido con Chuchito de no tener ni para comer en ese entonces. Solo así, no me tragué ningún spoiler que pudiera arruinar mi vida indefinidamente. Sin embargo, otros no corrieron con la misma suerte. Personas que se la tragaron entera. Hablo de los spoilers. Y uno de esos pobres miserables fue Aztec Wolf. Esto terminó de desatar a la fiera que llevaba mucho tiempo conteniendo. Y justo aquí, es donde empieza la tormenta. A raíz de estos actos de parte de los partners que subían con tal descaro la campaña a YouTube. Aztec, frustrado, subió un video en el cual expresaba su repudio a esos canales. Pues sí se vio que la mayoría estamos en contra de estas basuras de youtubers arrastrados muertos de hambre. Que bueno, no, de muertos de hambre no tienen nada, ¿no? Después de todo el pito que le han masticado a Rod Ferguson. Y a The Clushion. Yo estoy en contra de los estafadores de The Coalition y de Rod Ferguson, o sea... Por si no había quedado claro. E inició un movimiento, que en primera instancia solo apuntaba a ser básicamente un magno berrinche. Llamado... La Resistencia. Secta a la cual se le unieron muchos miembros de la comunidad, cegados por el fanatismo. Realizando un ataque directo en todos los videos que se habían subido sobre la campaña de Gears 5. Llenándolos de comentarios realmente horrendos. Literal. Lo más suave que verás son cosas como... Vendido con Chetomare. O... Me spoileaste la campaña, cara de verga. Y puedo apostar que esas personas, antes de ver el video de Aztec, les valía 3 kilos de caca. Eso es un hecho. Y ni conocían el concepto de spoiler. Pero ya saben cómo es esta comunidad tan cute. Pero al mismo tiempo, tan hija de puta. Aunado a ello, el video que Aztec Wall subió, atrajo la atención de una persona infame. Malévola con deseos de venganza. El cual aprovechó el odio de la situación en la que se encontraba Aztec, para lavarle la cabeza. Alguien que con anterioridad era amigo y colaboraba con los partners. Search RC. Canal muerto hoy en día. Partners, los cuales según él bajo la mesa, señalaba como pedófilos y pederastas. Pero aunque no le soltó mucha información a propósito sobre este tema, para el berrinchudo de Aztec, eso era más que suficiente para elaborar otro video en nombre de la resistencia. Desvelando estos actos repugnantes, pero absteniéndose de decir nombres porque simplemente no los tenía. Únicamente dijo, y cito, Los youtubers partners de The Collusion. Y en ese momento, una horda enfurecida llovió sobre esos canales. Reportando todos y cada uno de ellos. Sin estar consciente de que esto llevaría a la ruina a esos canales. Ya que hay youtubers dentro de la comunidad de Gears, que además de ser unos vendidos arrastrados, algunos son pederastas. Y lo peor es que los otros youtubers están encubriendo a sus amigos pederastas. O sea, para mantener la armonía, su estatus, sus visitas, o honestamente no sé por qué. Estos youtubers han manipulado a estas niñas para que hagan cosas denigrantes como mandarles fotos y videos. Las acosan brutalmente y obviamente se comparten este material entre ellos, ¿no? Entre su grupo de amigos y probablemente entre la comunidad de Gears. Digo, a sus propias fans, le están haciendo esto a sus fans, o sea, se están propasando con gente que la sigue menores de edad. O sea, ¿dónde está su dignidad? O sea, ¿una mujer adulta es mucho para ustedes? ¿Bola de cobardes? Por otro lado, también originó muchos memes en la comunidad. Pero lo que Aztec no sabía, es que solo estaba siendo utilizado como un títere. Una simple marioneta para los planes del carni. Ya que esta persona se encontraba en conflicto con unos creadores de contenido, de Gears y Fortnite. Conocidos como Gunner y Blenfreshon. Al haber sido quemado en redes sociales por estafar 10 mil pesos de un celular que Gunner le pagó. Y él, nunca se lo mandó. Siendo que son de diferentes estados de México. Pues a Gunner no le quedaba de otra que únicamente sacar a la luz esa traición. De la que en su tiempo, fueron muy buenos amigos. Que uno de sus amigos, que simpatizaba con ellos. Antes esta persona, pues ya saben quién es. Entonces uno no va a decir nombre. Pues sí, hubo problemas. Más yo con él. Ahorita, pues sinceramente yo quedé bien con esta persona, entre comillas. Y pues lo respeto, sinceramente. Acontecimiento que Search, RC, tomó como iniciativa para revelar conversaciones bastante comprometedoras de una persona en concreto. Blenf. Pero esto Search se lo cayó durante mucho tiempo. Sin embargo, después de que lo expusieron, ahora sí decidió ponerse en contacto con las chicas involucradas en la supuesta filia de Blenfreshon. Una en concreto llamada Rubí. La cual ya había filtrado una que otra screenshot de su conversación con ese creador de contenido. Tú también no lo quemaste en su momento. Y si tú no querías quemarlo, ¿por qué uno se tenía que meter? ¿Sabes? No, no, no. Es que yo no lo quemé porque, a ver. Uno morro, de 14, 15 años, poniendo esas cosas en, no sé, Twitter. Uy, me voy a llamar, pues, me voy a decir que nada más que la atención. Yo no, la neta. Ok, la duda es, la duda es, si tú no estabas dispuesta a quemarlo, ¿cómo esperabas que yo, por ejemplo, lo hiciera? No, no, no. No es que yo no estuviera dispuesta. Objetivamente, no sé cuánta veracidad hay en el testimonio de una chica que, además de sacarle una buena cantidad de dinero a Sims de Internet. Hay ayudado a su victimario a posiblemente extorsionar a otra víctima por 300 pesos, pero bueno. ¿Y saben lo que hacen después? Desechan a estas niñas. Las desechan, las borran, las amenazan de muerte para que no hablen. No tengo todas las capturas, así que me muestro escéptico. Después, se filtró una captura, porque a mí me la habían pasado, no me acuerdo quién me la pasó, pero, si sincera. Pero, este, él me dijo, ¿de quién es esa captura? O sea, el nombre, que si yo recordaba el nombre de esa chava que aparecía en la captura. Y yo le dije, pues, la neta no sé, ¿y sabes qué me dijo? Le dijo, si me consigues el nombre de esa chava, te deposito creo que 300 pesos, no me acuerdo cuánto me dijo. ¡Ah, la verga! O sea, yo creo que para ir a reclamarlo, yo qué sé, ¿no? Y pues mira, no te miento, yo así se lo conseguí. De la resistencia a todos los implicados, tanto directa como indirectamente. A estas alturas, los youtubers de Gears, viendo todo el hate que les estaba cayendo, uno que otro creador de contenido se pronunció al respecto. Siendo que ni Kent, uno de los que les dio veracidad al asunto, y de esta forma, deslindándose de las acusaciones. MK Krauser tomó represalias físicas, hablando cara a cara con el actor intelectual detrás de la resistencia. Consiguiendo que esta misma sacara un comunicado en el que especificaban que no molestaran a Krauser. Pues él no tenía nada que ver. Carlos Egeo, después de anteriormente mostrado su inconformidad en contra de la resistencia, y ser señalado por la página de atacarla, declarando que era puro marketing. Ah, claro, voy a estar hablando más como Carlos Solís, no tanto como Carlos Egeo. Probablemente me escuchen hablar un poquito más fuerte, más serio y más crudo que lo que me escuchan hablar en otro tipo de videos. Sacó un comunicado más elaborado, y Aztec le respondió diciendo que no se preocupara, que lo engañaron al igual que a los demás, y que se uniera al movimiento. Por otro lado, Spark se puso en contacto para dar sus declaraciones. En algún determinado momento, Serge, de nuevo, contactó con Aztec, y juntos hablaron con esta chica, Ruby. Ella les contó todo acerca de su asunto con Blend. Afirmó que si ganaba el caso, Aztec les iba a dar una cierta cantidad de dinero a las involucradas. Posteriormente, Ruby le pasó las capturas que poseía, tanto de ella, como de otras dos chicas, mismas que Aztec utilizó en su último video sobre la resistencia. Y esta vez, iba muy en serio. Y les digo algo más, las niñas de las que abusaron tienen un nombre. Para ustedes fueron juguetes, pero ellas tienen un nombre. Y si quieren ver la cara de estos cerdos, vayan a la página de Facebook de la resistencia. Se acabó la discreción. En dicho video mostraba capturas bastante desagradables y explícitas. Lo cual, a mi consideración, era una falta de respeto para estas chicas y sus familias. Nadie quiere que estén rolando fotos de ese índole por internet. Sin duda, eso fue algo muy inconsciente por no decir estúpido de parte de Aztec Wolf. Aunque estén censuradas, no es correcto. No obstante, después de ese video, en su canal hubo silencio. Simple y absoluto silencio sobre el tema. Ni en su canal de streams en NimoTV, que mencionaba en cada video sobre la resistencia se enfocaba en el tema. Página la cual estaba exprimiendo lo máximo posible. Ya que no es un secreto que Nimo pagaba una abrumadora cantidad de dinero por streams ahí. Y Aztec aprovechó el movimiento de la resistencia en ese lugar. Y el tercer lugar va a ser NimoTV. O sea, Nimo es la manera más fácil y rápida en la que pueden hablar conmigo porque es en vivo. O sea, mi respuesta a sus comentarios será instantánea. Ustedes me comentan, yo lo leo y les contesto instantáneamente. Ya que ahí en Nimo solamente son directos, todo es en vivo. Y estaré hablando también de todas estas situaciones opresoras, de todo lo que pasa mientras jugamos Kier's. Mientras yo juego Kier's con ustedes. Tomando en cuenta que también se olvidó de Rubí, fue una mamada. No terminé mal con ellos como tal porque me dejaron hablar, o sea, no supe que ni qué onda. Te digo, lo último que me dijo Aztec fue lo de, ah, Simón, les voy a dar dinero a todas las afectadas. Pensamos que las iba a apoyar. Youtubers, señalados directamente como lo fue Wicho y Gunner, dieron la cara para defenderse de estas acusaciones. Mostrando mensajes turbios que les mandaba Aztec. Mientras que Blend, no. Él se quedó calladito. En ese momento, tanto Gears of War, así como los canales referentes a este, murieron. Murieron para internet. Demostrase lo que se demostrase, el daño ya estaba hecho. Quedaron papeados. Y el único que salió impune y no recibió ningún tipo de sanción, fue el principal implicado. El cual, ya ni siquiera jugaba ni subía Gears of War a su canal. Blend Freshon. Superando incluso a Aztec Wolf en visitas. No fue hasta que un par de meses después salió una última actualización del caso. Una entrevista en la página de Facebook que le realizaron a Aztec sobre cómo se creó la resistencia y dando información sobre el grooming. Sin embargo, seis meses después, la página de la resistencia fue hackeada y se encontraba subiendo potos a diestra y siniestra. La página que estaba luchando por los derechos de las personas violentadas estaba subiendo contenido más 18. ¡Qué irónico! ¿Quién sabe si fue un ataque planificado en respuesta a sus videos? O como otros mencionan, que se la robaron por vincular su cuenta en algún sitio por... Nunca lo sabremos. Pero Aztec, quitado de la pena, aplicó la Town Gameplay. No dijo nada más. Y siguió subiendo su contenido que normalmente hacía. Fortnite. Y realizando streams. Ya no animo, porque valió caca su contrato. Ahora los hacía en Trovo. Página donde también los streamers ganaban bastante dinero. Pues nada más, chequen la encuesta. El stream sería aquí en YouTube y en Trovo al mismo tiempo. Por si quieren jalar, les dejo los links en la descripción. Sin embargo, todo cambió cuando los de Trovo estaban viendo que en vez de ganar, estaban perdiendo mucho dinero. Y renovaron los contratos. Y fue ahí donde la gran mayoría de streamers, incluidos el Lobo, se salieron. Pero como decía, dinero, dinero, dinero. Como si para él, el movimiento que inició, nunca hubiera existido. Pues claro. Como murió Gears of War, también murió su causa. Tiempo después, se tomaría un descanso de 7 largos meses. Pero cuando volvió, sorprendió ver que sus visitas ya no eran las mismas. Pasando de tener casi 200 mil por video, a no ser ni una cuarta parte de lo que alcanzaba anteriormente. Por lo que decidió subir contenido del juego en el que sí había dejado huella. Pues literalmente mató a toda su comunidad. Contando la historia del por qué ya no metía Gears a su canal. Video en el cual contó todo menos lo que marcó un punto y aparte en muchas personas. La resistencia. Se hizo el loco para abrirse un canal nuevo llamado Aztec Gears. En el cual subiría, así es, adivinaron. Valorant. Actualmente ese canal tiene más y mejores vistas que los videos de su cuenta principal. Esto revivió la llama de uno de los youtubers afectados por las acusaciones que hizo en el 2019. Revelando todo lo que había estado callando durante 4 años. Pero agárrense, porque si no fuera poco, recientemente se dignó a responder una pregunta que le hicieron sobre la resistencia. En su último video de Pregunta Aztec. En el cual decía lo siguiente. ¿Qué pasa con la resistencia mi lobo? Ah, la resistencia. Pues nada, ahí está. Entregamos todo el proyecto hace como 3 años. Si mal no recuerdo fue en 2020, poco después de la pandemia. Bueno, os dejo el link en la descripción por si quieren ir a visitar la página ahí. Cabe aclarar que la página oficial de la resistencia ya no existe desde que la hackearon en el 2020. Y el link que pone en su descripción nos manda directamente a otra página llamada Honenk. A esto sumémosle que miente en la parte donde dice que si no denunciaron las afectadas, fue porque no quisieron. Y sobre el depredador este de mierda que abusó de las chicas, no tengo idea la verdad. Lo último que supe es que, pues ha estado saliendo con la suya porque las chicas no han querido denunciarlo aún. Ya que esto contrasta con las palabras de Ruby, que él desapareció y al final no se hizo nada. Es triste ver como un youtuber muy, pero muy querido de la comunidad terminó siendo utilizado. Y se encuentra huyendo hacia adelante cuando le comentan su error, sin pedir perdón a las personas que afectó directamente. Yo aquí pienso, ¿qué tan difícil es disculparse? Las personas no tienen la culpa de lo que los demás hagan con su vida. Desconocemos cómo sean en privado. Y no porque resulte que hizo algo atroz, automáticamente su grupo de amigos también son culpables, o deberían tener alguna consecuencia por lo mismo. Pero bueno, quizá para algunos es imposible disculparse, como en el caso de Aztec Wolf. Y esta fue, la historia de su decadencia. Realmente de hecho estoy arriesgando mi nombre a mi canal por la causa justa, porque ya saben a veces, pues tienes que ser un superhéroe, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Le quiero dedicar un gran abrazo, pero un gran abrazote, a los papus que se unieron al canal. Y a los que le dieron like, recientemente a mi página de Facebook. Síganme, no sean culos, en Instagram, Twitter, Twitch y TikTok. Les dejo mis redes en la descripción. Soy Syrax, y que les vaya extremadamente bien. Nos vemos en un próximo video. Bye.